Hay una situación bien difícil con lo que es, y hay que mencionarlo cuando se trata de la era digital, que es el cyberbullying. Los niños han sido ahora atacados por todo, de forma cibernética, por los otros compañeros de la escuela, por algunos amiguitos en el campamento de verano, y los atacan tal vez no en el aula o en el campamento, sino que se toman el internet y los medios sociales para hacer daño. Mira qué importante lo que tú dices. A veces menospreciamos como padres las condiciones de nuestros hijos porque le decimos, no, a usted le tocó muy fácil porque yo lo llevo a la parada del colegio y ustedes tienen bus aquí, a mí me tocaba caminar dos horas para llegar a la escuela y todo lo demás, y estamos menospreciando las dificultades que ellos tienen cuando ellos no solamente se tienen que enfrentar al mismo bullying que nosotros tuvimos que enfrentarnos. Ahora el bullying se lo llevan a la casa, porque el bullying está llegando a través de esos aparaticos. Antes yo podía esconderme del niño que me hacía bullying en la casa, ahora ese bullying me está llegando hasta la casa. Exacto. Y como padres no somos conscientes de ese tipo de cosas, entonces tenemos que prepararnos para tener una mejor comunicación con nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos son víctimas del bullying, y esto es muy importante que lo entendamos, nada de lo que hagamos va a prepararlos o va a prevenir que sean víctimas del bullying. Lo único que podemos hacer es enseñarles a enfrentar estas dificultades, porque todos los vamos a enfrentar en un momento determinado. Es más, hace parte de formar nuestro carácter, hace parte de ser mejores seres humanos aprender a sobreponernos a las dificultades, ¿sí ves? Pero no evitarlas, no esconderlas. Se van a dar, hay diferencias entre los hijos y yo no puedo controlar lo que le digan a mi hijo en el colegio, ni puedo controlar lo que le digan en los medios, pero sí puedo controlar cómo quiero reaccionar al respecto, ¿sí ves? Y entonces es ahí donde tengo que empezar a trabajar en la autoestima de mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!